Unos 60 mil habitantes de 60 colonias se encuentran sin agua potable desde el lunes en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados por la toma de los pozos y válvulas en San Antonio de la Cal derivado de un conflicto post electoral. Además, este martes los habitantes de San Antonio de la Cal reportaron que individuos desconocidos rompieron parte de la tubería que abastece de agua potable, ocasionando el desperdicio del vital líquido. El director de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, Sergio Pablo Ríos Aquino, informó que el lunes habitantes de San Antonio de la Cal no les dieron acceso al espacio en donde se controlaban los abastecedores. Precisó que las colonias afectadas son las que se ubican en la zona sur, oriente y poniente de esta ciudad, entre ellas el centro de Abasolo a periférico sur, Arboleda a Sebas Concelos. Además, la colonia postal Víctor Bravo Aguja, América del Sur, Morelos y de municipios aledaños como Santa Lucía del Camino. Por su lado, el alcalde único constitucional de San Antonio de la Cal, Carlos García Méndez, señaló que esta es una forma de presionar para que se celebren elecciones extraordinarias en el municipio. Pidió que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana convoque a los ciudadanos para elegir a sus autoridades. El pasado domingo, un enfrentamiento entre antagónicos dejó como saldo heridos cinco retenidos que fueron puestos en libertad en la misma jornada y daños materiales. En ese municipio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló dos procesos de elección y el Congreso de Oaxaca envió a un administrador municipal. Nosotros lo que queremos es que haya presidente municipal, porque tenemos muchas carencias, como es agua, como es basura, como es seguridad, como es salud, como es educación. Todos los servicios estamos. Con imágenes y información de José de Jesús Cortés, Agencia Cuadratin.